Ya estamos grabando, vale, pues ¡Hola! Y bienvenidos, fans de Levilla Games Vamos a... A culiar ¿Por qué se ha ido la música? Quité la música yo Quité la música, a lo mejor Mi mía Vale Creo que quité la música ¿Para no marearme? Eh... Eh, sí, ¿no? Vale Ah, pues no ¿Y por qué no hay música? No sé, no se oye nada Aquí sí, ¿no? Claro, sí que se oye Ahora, ah, vale Un poquito Ah Ah Ah, era para arriba ¿Dónde era? Ahí arriba No, 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 no Venga A ver si me acuerdo Me acuerdo un poquito de la ruta Sé que había que caer por aquí Vale Vale Se puede saltar desde más Ah, vale, vale, vale Te voy a guardar de caer bien Vale, esto ahí Y aquí saltábamos ¡Ay! Bueno, no, ahí no saltábamos Estamos aprendiendo, ¿eh? Esto es data que se dice en los no-hitters Salto ahora Aquí Ah, ah, vale No, me maté Hay que hacer ahí un Un desliz Hoy planeo pasarme primero esto Luego conseguir los 4 o 5 huesos que me quedan Que estarán por ahí perdidos en algún sitio Ahora miraré cuáles son Eh, según la guía Y... Y luego simplemente nada Después de los huesos que me quedan Simplemente iré al boss final, creo yo Porque no me quedará nada más Menos mal que es un temazo este Porque lo escuchas de veces tú Aquí directamente irá cayendo Aquí igual ¡Uh! Se me olvidó por un momento Cómo se hacía eso Eso lo rompemos Sí, vale No puedo bajar directamente Tengo que bajar Un rollo Me muero Vale Sobre todo lo que prima es Que no te pegue el cacharro este ¡Vamos! 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 La voy a cantar, eh! Porque me encanta esta canción A lo mejor es que le coges Gusto solo de oírla ¿Qué hago? Si es bajar y ya está ¡Uh! Vale ¡Uh! Cómo ha ido eso, eh Aquí lo raro es Vale Ahora Aquí 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 Vale Aquí Y ahora nos quedamos aquí quietos Porque a esto se pega Pero no nos dan Si estamos quietos no nos dan Vale, vale, vale Vale, ahí sí que te da Pegado a la izquierda Pegado a la izquierda Y agachado Pero pegado a la izquierda Vale, ya está Es data, es data Pegado a la izquierda Y agachado Vale Ahí lo imaginaba ¿Qué va a pasar eso? Chicos, es un salto muy largo ¡Ahem! 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 No Vale Pues suerte estaba en el aire ¡Oh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uh! Vale, aguantamos Ahí Esto por aquí 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 Esto ahí ¡Ay! ¡No, no, no! Me he soltado en vez de saltar Me he soltado en vez de saltar Me he soltado en vez de saltar ¿Qué tal? Estamos DVDs La cósima de Umbral pongo esta canción Te lo prometo No No estamos en buen timing Creo No, mal, mal Perfectísimo ha ido eso Ese agarre, madre mía Vale, agarramos Y ahora saltamos Vale, 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 esquina izquierda, agachados Entonces este no me va a dar Ahora se acerca Y pasamos Vale, este era un problema Vale, porque vuelve, ¿verdad? Vale, pero no pasa nada si me pilla En el aire Hostias 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 Estamos saltando Madre mía Los pinchos No los he visto Vale No me quedan viales ¿Qué va a hacer esto? ¿Abrirse? Oye, por favor No me lo creo No me lo creo Uy, madre mía Ay, madre mía Esto es liada Esto es liada, ¿verdad? Ah, no Esto es liadita 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 Liadita, liadita, liadita ¿Llego? No llego Ahora Toma ya Vamos No Seguro que está al final de eso Seguro que está al final de eso Había liadita Había liadita Había liadita Eso es culpa mía Ahí es Completamente culpa mía Ah, y hay que pillar la skin de 8 bits Claro Hay que hacer el arcade No se lo puedo olvidar El arcade es importante No se lo puedo olvidar Seguro que ahí llegas Izquierda agachado Ahora Vale, aquí vamos a esperar Vale Malo Pulmo mía Ahí da un poco de igual Porque podemos pasar O sea, nos van a dar golpes Mientras vamos hacia allá Pero No es un problema muy grande Pero es que cuanto más largo Es la ruta Más tiempo tardas En hacer un try Y más duele morir Que son como Medio minuto, eh Esperadme aquí 40 segundos Solo esta parte Esto no sé por qué se hace Porque es así Para que elijas Cuando saltar Yo creo que llego, eh Sí que llego, sí Vale Problema He saltado He saltado un poquito antes Y el impulso ha pillado mal Porque tardas un poquito más En recuperarte Pero sí que se puede Podemos ganar ahí unos segundos No es que me interese Hacer un buen récord Ni nada de eso Pero Cuanto menos me cueste llegar Siempre pican ahí Cuando estoy aquí Este me da Oh, joder Ver terror Dhall Having an On 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 He puesto el enlace de Levilla Roll en el... No, ¿verdad? He puesto el de Evia Games. ¡Oh, no! Vale. ¡Ay! Realmente esta es la buena. Realmente no hace falta activar estos botones, ¿verdad? Bueno, sí por este. ¿Me da? ¿Me da? Vale, a ver. ¡Joder! Ahora me va a pasar eso otra vez. Cuando hay dos juntos es un problema. Porque le das a uno y le das al otro también. Me mata esta espera. Todavía queda sangre del guardián en la cara. Bueno, realmente no. Porque cada vez que se cura se rellena un... Se rellena un vitral de sangre. Aquí me da. ¡Qué bueno! Por eso digo. Me puedo parar aquí y luego venir aquí. Ah, vale. No hace falta... No hace falta... Bueno, sí que hace falta activar. Sí que hay que activar. Bueno, luego podría tirarme directamente. Claro, pero hay que activar igualmente para esto. Bueno, pero aquí... Por aquí la de esta será diferente. ¡Oh, Dios! Vale. Se puede acelerar por aquí. Vale. Estar en el cielo. Eso es lo importante. Vale, esto es una ligada, tío. ¿Puedo quedarme aquí y aquí no me dan? Vale, aquí solo me dan los que vienen de arriba o de abajo. Me puedo agachar, de hecho, claro. ¿Qué leches? Me puedo agachar aquí. Solo tengo que estar pendiente ahora de una dimensión. Vale, dos. A ver. Vale, si me queda aquí solo tengo que estar pendiente de una dimensión. Aquí cambia la cosa. Creo que voy a seguir por la de la izquierda, que es la que me sé. Porque sé lo que hay. ¡Qué cabrón! Hay que bajar. Hay que bajar a la derecha. Vamos a probar ahora a no activar la palanca. Creo que se puede. De hecho, no hace falta. Bueno, no, claro. Hay que activarla. Pero ¿me puedo ir directamente por la izquierda? Porque me puedo apañar, agarrar directamente a la plataforma. Si estoy atento a la pared de izquierda, no hace falta hacer esa bajada así. Yo soy idiota. ¿Van? 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 no había como una magia que me permitía tener como un escudo que para allá proyectiles ahí he conseguido esquivarlo antes esto se hace así golpeamos aquí venimos por aquí y aquí aquí que buena curamos un momento no debería haber curado fíjate no debería haber curado ahí la silla liada no y ahí hay que llegar directamente a la segunda hay que llegar directamente a la segunda porque llegas llegar llegas vale no hay falta o sea activamos y nos podemos caer directamente directamente hoy no vale hoy te habías hecho lo mismo es que me creo que me pega y me tengo que corregir pero no hay que corregir porque cuando me pega en el aire no soy inmune esto es un martirio que no hay otra manera de hacerlo después de esta me queda otra porque hay una que la hice como el primer día que la encontré de casualidad las demás las estoy buscando esta es la tercera la cuarta la tengo hecha y me faltará la quinta toma oh vale vale ahí es directamente a la segunda vale esto activamos y al medio esto por aquí esto por aquí y esto agachamos nada ah ese es facilísimo esta saltamos esta saltamos y agachamos oh vale me falta la última a ver cosa ahora nos quedamos derecha para que no nos pegue esta vale uff me he quedado derecha vale pues nada tendrá que ser derecha entiendo que da igual ah mira esta es más rápida esta es más rápida aquí llegas directamente parece más difícil porque de ahí en la derecha te están dando los dos picos tienes que tener cuidado pero llegas antes entonces lo vamos a ir por ahí luego lo que nos queda ya es creo que yo directo 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 y en dos intentos lo consigo ya lo tenemos ahora es ponerlo en práctica y en dos intentos 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 Toma ya Bajamos Oh no, 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 no Ahí me he tirado, ahí me he tirado Me he matado yo solo Tendría que haberme comido el golpe De la campana Eso siempre será mejor comerte Un golpe de la onda Se puede hacer Para que no te de Segurísimo No, soy idiota Culpa mía Ahí me ha dado el piquito por prisas A ver, hay que hacerlo rápido Pero hay que hacerlo bien Que algunas me las estoy comiendo Para ansias No, soy idiota No, soy idiota No, soy idiota Cómo estás de cerca tú De matarme ¿Cómo? No, estaba un poquito bajo Pensaba que caía en la plataforma Pero no No, soy idiota No, vale No me pasa lo mismo No Ahora Segunda directamente Vale Bien, bien, bien hecho Bien hecho Me ha gustado eso Vale Perfecto Vale Ahora la derecha Y cuidado Con esta Esta saltamos Esta Yo creo que podría tirarme Directamente Me iría mejor Si me tiro antes Me iría mejor Porque ya van dos veces Que me paso Nada más empiece a bajar Me puedo tirar Nada más empiece a bajar Me tiro Nada más empiece a bajar Me tiro Voy a soñar Voy a soñar con esto He soñado tener pesadillas Con esta canción Me voy a poner el tono de despertador Para odiarla aún más O sea, la amo Pero Ahora sí la odiaré No Ahora Hay hueco Para usar por ahí Vale Espera Que pase Vale Ahora Vale Que pase Hay tiempo Hay tiempo Me sobra el tiempo Hay no Agacharse Hay que agacharse también Saltar Agacharse Curamos A ver si veo bien El lugar donde Saltar Y no me quedo perdido Yo diría que aquí Justo Pero bueno Se ha podido No Otra vez Otra vez Me ha pasado lo mismo Vale ¿Cómo hacemos eso? Seguro que está ahí la salida ¿Cómo hacemos eso? Porque Hay que esperar Hay que esperar En uno de estos vitrales Claro Es que el juego Te insta a ir hacia adelante Pero hay que esperar Duro Duro Estoy seguro que se puede conseguir Seguro que se puede conseguir No sé cómo No sé cómo Pero se puede Ahora Esta la cojo siempre Es un poco genio ahí Agachamos Bajamos Por aquí Por aquí Por aquí Ahora directamente Oh Me ha pillado en tierra Tierra de tú Ahí he dudado Ahí podría haber muerto Vale Si me dan el aire No cuenta el golpe O sea El golpe Eso es un problema Si me tira De un lado a otro Ahí agacharse Salto Salto Quieto Ahí agacharse Salto Y esto es en cuanto baje En cuanto pegue La primera avenida Ahora baja Viene una vez Viene otra Y ahora Llegas justísimo Pero llegas No No Ahí cagada Tendría que haber resaltado Llegas justísimo Pero llegas No Me mato Vale Vale A ver Que estoy intentando corregir Y no estoy bien En la senta Directamente Oh Espera Espera Aguantamos 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 Habrá un enemigo Que las activa Lo que pasa es que No sabemos dónde está Parece que hay ganas De Semana Santa Ay ¿Por qué me he curado aquí? Tengo que curarse En otro sitio Hombre Ganas de pasarse Este juego Ya La verdad Ah ¿Por qué salto? Quiero que gana Depende si hago O no La voz Que debería hacerla Pero Vale Vale Ahora Justísimo Es que justísimo Vale Aquí esperamos un momento Vale Segundo ciclo Vale ¿Tiramos ahora? Vale Oh no Vale Vale Ahora Aún no ha acabado Aún no ha acabado Hijo Hay que subirse a la plataforma Hoy De verdad Nervioso estoy Ay No Ah Por favor Diagonales No Que no me ubico Que no me ubico Que no me ubico Pero bueno Por favor Un poco en la zona estoy Seguro que esto se puede hacer Desde la Yendo hacia la derecha ¿Qué haces? ¿Pero dónde vas? ¿Hay que saltar? Pues si no se puede saltar Ah vale Vale No se puede hacer Entonces tienes que hacerlo así 78 segundos Vamos Por Dios Y a mí que no me llama este juego Pues este juego es la leche Ah ya está Ah pensaba que ya Pensaba que me quedaba una Esta es la final Hice la última entonces Eh Ahí está Voy para allá Volvamos ¿Dónde está el cristal? Si Literalmente el umbral Una vidriera mía ¿Por qué? Ah porque tiene la Porque tiene el El flautín ¿Dónde estaba esto? Un rollo por aquí ¿No? Ahí está ¿Es esto o no? Si Es esto Con la flautilla esa ¿Cómo te gusta tu flautita? ¿La aprendiste a tocar para streaming? ¿O es que tocas algún otro instrumento Y sabes tocar en la flautilla? Probablemente lo segundo Aunque ojalá lo primero Eh Vale Literalmente este es el umbral ¿No? Porque te lleva otro videojuego Te lleva otro mundo Preparada para marcharme Debo volver a mis tierras Y dejaros Desconozco si nos volveremos a ver Guerreros sin rostro Guardad esto como prueba De mi agradecimiento Seguramente no Cantiña de la rosa azul Con esta oración Que os concedo Podréis invocar parte de mi poder Ya sabía antes de hacer stream Aprendí primero los signos Y después flotir Landés Pues hazla con prudencia Pues es magia descendiente De las mismas tinieblas Hasta más ver Guerrero ¿Cómo se llama esta chica? Es del Blostainer Que me lo tengo que pasar Es el umbral, eh Literalmente Ah Literalmente el umbral A ver Cantiña de la rosa azul Pegaría jamás escrita Que resuelve sujetar Un cristal violeta Teniendo otro mundo Un juramento de amistad Permite atravesar las fronteras Invocando a Miriam A través de la vidriera Para atacar a la autoridad De los enemigos Paitentes Por eso es de hacer Eternal Blue Niña de flores Y azul es pintada Niña del espejo Cubierto de malvas Vuelve a mi ver Escucha mi llamada Que sois mis ojos Ven tu noche de magia Vista movida No sé si esto Hace algo Debería hacer algo ¿No? Lo pruebo Es que Imagina otro TPNJ Contra Kirisanta A ver Entonces Uy aquí me queda un hueco ¿Verdad? ¿Qué camino que no hemos visto? Anda fíjate Me quedan huesos Vamos a por los huesos Vamos a acabar la esta De los huesos Y ya Acabamos el juego Traedlos A ver Me quedan Dos Tres Cuatro Mirada Cuatro son unos cuantos Blasphemous Albums ¿Me muestras un mapa? Sí Me muestra un mapa Aunque no sé por qué Está cortado este mapa Está cortado Ah vale Ahí está entero Vale A ver ¿Qué me falta? El de la esquina superior izquierda Anklebone Weston The Pilgrim Anklebone Weston The Pilgrim History Graveyard The Pigs ¿Dónde está? Inside the King Half of the S.B.D. Children Moonlight Escudo Escucho Google Tramposo No, no, no Ya esto yo lo hice Por mi cuenta Estás tú Que voy a volver a hacerlo Sin nada De hecho Lo voy a mirar Directamente en esta guía Ah, pero aquí no te los pone Por orden ¿Verdad? Clavícula Falange Maxila Ah, y cambian varios Claro Pero entonces ¿Esto dónde está? A ver Entonces es Vale Esto es en el Graveyard of the Pigs Entonces hay que buscar Graveyard of the Pigs Graveyard of the Pigs Eh, aquí Graveyard of the Pigs Anklebone of Weston The Pilgrim Ah No jorobes Ya se ¿Ves? Vale A por él Esto ya me lo pasé yo Ya me pillé Todos los huesos Estás tú Que no voy a mirar A mirar La movida esta Buena Tirso Todo bien A ver El Anklebone Esto está aquí arriba Esto está Aquí No Aquí ¿Dónde está esto? Graveyard of the Pigs Eso es donde se marchitan Los olivos Ah, pues sí Es aquí Aquí no Aquí Es el problema Esto no lo dice bien Si solo quiero ver La nueva Questline Pero yo El traje que me dan Por hacer esto Ya lo tengo No No, este aquí no es No Soy idiota Siempre igual Estoy mal metiendo Por la puerta Voy a meter Voy a meter esta A ver ¿Qué hace? ¡Opa! Ahí ya está ¿Solo un ataque? Pero es cuando yo quiera Al menos Vale Peor magia Estoy medio Porque patata Dios Como odio lo de Porque patata ¿Cómo? Estoy seguro Que había otro pie De este Es verdad Este 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 El pie De Ahí está Ok ¿Por qué le odia? Si me parece Es super graciosa Es ridícula Hay que volver A ver Que huesos Me faltan Voy a mirarlo una vez Y ya no tengo Que volver A mirarlo más ¿Por qué patata? Pero Pero Eres tonto Basta Por favor Ay No estoy viendo El OBS Por si No sé Explotar El streaming O algo Que me entere Que hay hambre A ver Uncle bone De su madre Luego El de Este de aquí Luego este de aquí A ver Faltan La Maxila ¿Verdad? Es la maxila La maxila De tarradax Y el temporal De joel Maxila de tarradax Y temporal De joel Maxila de tarradax Maxila de tarradax Temporal de joel Y Ulna de coque Apúntate eso en el chat Porfa Escríbeme esto Maxila De tarradax Temporal de joel Y ulna de tarradax Y ulna de coque Apúntame eso por ahí Vamos a buscarla El que escribieron en el chat Maxila de tarradax ¿Dónde está esto? Maxila Maxila de tarradax El clérigo Mercy dreams ¿Dónde está mercy dreams? Mercy dreams Mercy dreams Mercy dreams Mercy dreams Mercy dreams Maxila de tarradax Temporal de joel Y una Una de coque Maxila de tarradax Ay tendrá huevos Que estará aquí Madre de dios Vale Ahí Vale Vale Justo al lado De un pie de B Este es el puente Aquí en la tumba Aquí está Hombre Aquí está Maxila de tarradax Temporal de joel Temporal de joel Temporal de joel Wall of the holy prohibitions Wall of the holy prohibitions Wall of the holy prohibitions ¿Dónde está esto? Falange 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 Temporal de joel El ladrón Esto estará En un sitio Que no Que no he mirado Porque no he mirado Y ya está No sé si está ahí Está ahí en un sitio Tampoco No tiene mucho más Vale Entonces ¿Dónde en concreto? Vale Debajo del Debajo del Piede Está muy alto el juego Mi voz O está todo así Bien de De audio No Esto está aquí Está perfecto Bien Aquí Esto No lo abrí Porque mira tú Vale Me he acordado Ay que puto Vale ¿Y qué me quedaba? La Una de coque Ulna No uña Ulna U-L-N-A Mira Wall of the holy prohibitions También está aquí Falange Temporal Mira la última de todas Ay hoy no está Ulna of coque Detrovador ¿Dónde está esto? In the same 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 Colapses ¿Comor? ¿Aquí? A ver ¿Comor? Dice aquí Por favor Que me enfado También es que esta zona La pasé como muy rápido Porque me da muy un asco Tremendo Ah Va a ser ahí Pero ¿Cómo se abre esto? Claro Coño Es esto Pero ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Por aquí No Esto me Esto me va lejos Estos eran lágrimas de enmienda Ya está Un matraz Virial Me mata Este hijo de puta Me mata Un matraz Virial Flipante ¿Dónde está esto? Por favor Tiene que ser esto Ah Aquí es Ya está Bueno pues Al otro Que le den por culo Que serán Lágrimas de enmienda Venga a ver Que nos da el Que nos da el señor Por completar su misión El traje del osario Ya lo tengo Espero que me dé algo Que le ha merecido la pena Por volver a completar el osario Está entero ¿No? Sí Ah espera Ah no vale No sé Arriba a la izquierda Ahí está ¿Verdad? Está todo Poco en el vídeo En mi one shop En un sitio En un brazo Hay gente Sí Sube lo a A spam O a ftopic Si quieres Como no me haga nada No me va a dar nada ¿Verdad? Es un puto No me ha dado nada No me ha dado nada No me ha dado nada Ya no va a estar Ah sí Lo he desbloqueado Guardián del osario ¿No me lo dio en su momento? Dios santo bendito En fin Ignoraremos Vamos a hacer el Vamos a hacer la versión Vamos a hacer el arcade Que estaba también muy cerquita Eh... Le dejé una marca ¿No? Al arcade Ahí está Esto es Eh... ¿De dónde es más fácil ir? Entiendo que es de aquí Bueno no No va a ser más fácil Desde ahí Porque esto no me va a dejar Llamar al... Ah bueno Pero puedo bajar Llamar al ascensor Desde abajo Vale Me puedo Quitar este Poner este Ya lo tengo Pues mira Nada Me bajo Ya está Es ahí Es ahí ¿Verdad? No es aquí Desde aquí me deja tirarme Sí No me deja salir ¿Está aquí o es? Ahí No Eh... Ahí Ahí arriba Vale Como un montón Dos cimientos Puedo hacer unas Unos cien intentos Vale He mirado que La parte de la gracia Es en pillar los cinco cráneos Si no pilla los cinco cráneos No cuenta Si hay que pillar los cinco cráneos Así que hay que buscar los cinco cráneos Están sobre todo en esquinas Hay un cráneo Lágrimas de enmienda Y no valen para nada Lágrimas de enmienda Lágrimas de enmienda Sí y!" ¡T veremos Un bárgrimas de enmienda Y no vale If tú lo asegму Un bárgrimas de enmienda Y no A ver Es que no me quiero saltar ninguno Entonces lo voy a mirar Hacemos arcade ¿Cómo encontrar la máquina arcade? ¿Vamos a bloquear? Vale, a ver El primer cráneo lo hemos visto Ahí no hay nada Hace lo mismo que yo Básicamente le da click a todo El cráneo que yo pillé solo uno Ahí había un pollito Ahí hay lágrima Ahí hay un cráneo Vamos a buscar Vamos a ver ese segundo ya Y seguimos viendo Pollito que no hace falta Uy, cuidado Mira, hay pollito que no hace falta Así que lo vamos a dejar ahí No, me pinchó Pues mira, voy a por el pollito Vale, van dos Ay, no Eran lágrimas O sea que había pollito Pollito había antes Y esta versión retro Es un Easter egg A ver, vamos a ver Dónde está el siguiente cráneo Sí, estoy mirando Aquí ya No me avergüenzo Quiero el trajecito Mira, hay otro Ahí está el tercer cráneo Un Castlevania Claro, hombre Este juego Es un Metroidvania Y en realidad Blastfume está súper pillado De Castlevania Pues sí Es muy Súper referencia A ver si hay un pollito Te curas pillando pollo Que es algo que hasta ahora En el juego no ocurre Ay, Dios Me mato Ay, no Qué mal No te juzgo Yo hago lo mismo Yo no suelo Pero Como este juego Me lo estoy pasado Por tercera vez Específicamente Para pillar el 100% Pues hombre Lo voy a mirar ya Ese otro va a ser 20.000 rintentos Vale, creo que había otro por aquí Tercer cráneo A ver Cuarto Avanzando Simplemente Avanzando Avanzando Pasando Esta parte es complicada Muy complicada Y ahí está el cuarto Vale Fácil de coger Vale Fácil de coger Y luego iremos a por el quinto Si llego al cuarto cráneo Ya bien Pues vamos a ver No hayWhile No hay Antes No hay No hay 非常的 Lo haré De jugar Oh dios Ahí está el verdadero problema Que como me maten tengo que repetir ¡Pollito! ¡Polla! Un poco aquí Vale, cuidado ¡No! ¡Uf! ¡Oh dios! Me dio Vale, uf Cuidado con ese círculo que hace Ahí está el círculo No ha terminado, ¿eh? Porque todavía Venezona Y estoy a uno de vida Necesito que me den pollito Dame pollito Dame pollito Dame pollito ¿Pollito? ¡Ah, pollito! Dios, estos que asco dan Cuidado Cuidado Mucho cuidado ¡Ay! ¿Eso puede pasar por ahí? Hay que romper ¡Ah, pollito! ¡Ah, no pasa! ¡Qué listo es! ¿Este punto? ¡Oh, no! Ahí habrá Probablemente el cráneo Está ahí arriba Muy seguramente El cráneo está ahí arriba ¡Ah! ¡Ah, no pasa nada! ¡Ah! 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 ¿Ya se puede pasar por ahí? ¡Hazle un contato! ¡Ah! ¡Suscr rack! ¡Ah! Fíjate Y esto nos lleva aquí Espera, ¿era como otro penitente? ¿Esto lo hace en la guía, el tío este? ¿O esto es nuevo? A ver, ¿dónde está el último cráneo? Un pollito ¿Ahí? Así A ver Vale Sería capaz de encontrarlo Pues acaso, investigo en cada sitio ¡Uy, Dios! Que no he podido, que había que agacharse O sea, no te puedes agachar ¿Pollito? Nadie más No, uff Vale Ahí arriba seguramente No, uff O sea, no te puede… No, uff O sea, no te puede que agacharse Pues acó, no te puede que agacha Oh, que bien, bicho. ¿Se puede ir por aquí? Ah, no. Uy, esto es una liada, eh. Vale, ahora. ¡Oh, no! Pensaba que ahí me salvaba, pero no. Vale, está aquí. Creo que tengo los cinco, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! No, por favor. No la caes ahora. ¡Pollito! Creo que tengo los cinco cráneos. A ver, podemos mirarlo. Vamos a mirarlo. Ahí había uno. Ya se viene por aquí. Rompe por ahí, rompe por ahí. Rompe por ahí. Ahí hay una liada. Tremendísima. Hay lágrimas. Ah, hay pollito ahí. Creo que hay otro pollito y directamente al boss. No hay más cráneos. Uf, vale, va. Ah, bueno, está de los toques. Me gustaría llegar con uno al boss. No hay más. Vale, pollito. No Hay pollito aquí, ¿verdad? Toma Lágrimas que no valen para nada Y aquí el boss Creo que aquí hay otro pollito Lágrimas A ver El boss Es este enemigo Pregunta, levanta Vale, eso te iba a decir Sí que levanta un fuego No Me lo como Vale, no 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 Toma Salvado Ahí se queda la niña Pobrecito Tengo los que tengo cráneos Uno Dos Tres Cuatro Ah, entonces sí que tengo dos skins Nuevas No, porque he pillado una secreta Esa es la instaltación arcaica Y The Aventure Que es la clásiquísima Vamos a cambiarnosla Esto es desde fuera Esto es desde fuera, ¿no? Extra, ¿no? Creo que sí Especto The Adventure Es como súper clásico Y esta es la historia antigua Un poco rara Un poco fea de ver Un poco feota No me gusta nada Pero bueno, ya la tenemos ¿Y la otra? The Adventure Vamos a probarla, va Es muy fea Es como Es como asquerosa Es como muy verde, ¿no? Es horrible La fea que más me gustó fue Guardián del Osario Espera Que vamos a pillar el Vamos a pillar el vial de sangre que tengo ¿Dónde estaba más cerca? Pillarlo de esa sangre Ahora me he cambiado la skin Esta es horrible Esta skin Desde aquí Es horrible Vamos, vergüenza me daría Matar a Escribana Así, ¿sabes? ¡Qué horror! Como ahora veo Más feo me parece Vale Fue izquierda Derecha Oh, no Vale Tres entonces No me jodas Hice format Ah, el ordenador Ya no tiene ni Ahora Brick no tiene ningún tipo de Nada de los overlays Joder, tú Me cago en la madre que me parió, tío Brick es el pupas, ¿eh? Es que en mis vacaciones No tenía ni descargado Es que tela, tío A ver que aún me tocará Hacerle el carrito A ver Esto Fuera todo No me falta una Me falta uno, ¿no? Un cordón de rosario Porque no Porque tiene que haber un hueco ahí más Bueno, me da igual A ver, ¿qué tenía yo? ¿Cómo era él? ¿Qué me ponía yo? No me acuerdo Esto seguro, ¿no? Potencias plegarias Fervor Fervor generado con ataques La del pelícano El este pelícano también ¿Dónde está el pelícano? ¿Dónde está el pelícano? No sé dónde está La rueda Delocidad de movimiento No, esta no era A ver, que mire desde el principio La del pelícano de movimiento de esquiva, pulso adicional en el aire, potencia de aportador de ataques mágicos, prefiero esta. Identificador de levilla rol. ¡Ay, la madre que me parió, tío! Es que ni descansar puedo. ¡Ay, dónde me llega el identificador de levilla rol! Ahora... ¡Ay, por favor! Nada, rellena el matraz d'Ileal, la fuerza de la vitalidad que lo lleva, sí, restaura salud, no, daño y protección contra todo el daño mental, no, no, potencia de soportador de daño por contacto, fije pelícano, vale, protección mental, mieles del matraz, a ver, nada más, revela esencia vital de los enemigos, todo da igual, temprano del corazón, aumentando las defensas, protección al daño tóxico, protección de ataques eléctricos, fervor a destruir objetos del entorno, no, algo de protección contra el log, toxinas, nada. Fuerza tanto de... vale, cuando se acaben los matraces, vale. Esto es que se usan más rápido, bueno, da igual, porque como soy inmune mientras tanto... Eh, he utilizado el propiedad de la vitalidad, con el soportado durante un tiempo, mientras este fuera de peligro, no, esto es chorrada... conexión con el mirador, hace darle uso de las plegarias, esto me da un poco de igual... bueno, realmente estaría bien, ¿no? Me voy a quitar el de uno de protecciones, que creo que me voy a quitar este, que era un poco, un poco más mierda, me voy a poner este, hace darle uso de plegarias. Eh, creo que hay ataques de espalda, me da igual... Titian, si hay libertad, puedes pagar, imprega esta muleta, me voy a decir en movimiento, esto me da igual... Ojos, a veces, reflejada, ya, de manera que enfrente, si ves, a ver, esto ve, nada, vale. Comentado, fue de acidad, cuando el sol se baja... Ojos, a veces, defensa, cuando el matraz están vacíos, esto me da igual... Me da culpa, eh... No sé qué es lo que pasa, esto me da trabajo, de acuerdo, frijoles argentinos... Ah, vale, la pelota, no sabía de pronto esto que era... Esto es lo del lore, no me ha falta llevarlo puesto, ¿verdad? Creo que no... Uy, esto es importante también, entonces... Vamos a quitarnos... el que las cestas sea más rápida vamos a poner este eh eh vale eh fuera a ver cuál es la mejor skin voy a dar apuesta tratamos la bastante buena de losario dimosa para el olvido sangre con el grande corazón cantora de los muertos eco y sombra esta es la clásica no es otra esta no es igual vamos a poner sangre en el grande corazón creo yo me gusta bastante me gusta mucho como se ve bueno toca matar va a ver esta señora es muy perra esta señora es muy horrible penitente por tanquilla no 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 ¡Ah! ¡Oh! No esperaba Qué rápido ha cambiado, ¿no? De fase ¡Ah! ¡Horn in! ¡Morén! No, no, segunda fase. Simplemente ha aumentado su velocidad en todo, en todo lo que hace, lo cual para mi es un problema. Ah tío, es que como la voy a dar. Si es que no tengo ningún momento para darle. Uy se ve sangre cuando el peregrino cae. Penitente, no peregrino. Es idiota. Esto me ha pasado ya muchas veces. Esto ya ha sido de coña. Me va a poner al menos... Bueno, realmente no. Me interesa morirme si me pasa esto, porque si tengo que caer desde abajo. O sea, subir desde abajo. Que no te quejes Brick, hombre. Pues si no tienes el OBS, pues lo pones. ¿Qué quieres que te diga? De verdad. A ver. Creo que va a haber que copiar de hechizo para la segunda fase. Vale. 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 Oer Oye, eso no vale Oye Ahí ya me he dejado matar Ahí guardase eso ¿Puedes hablarle a los señores? ¿Cómo va a hablar? Si un overlay se monta en 5 minutos Es idiota Ese cuando era un combate De paris molaba Pero Como tengo que usar las magias ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo podemos intentar darle por ahí, pero... Hay que preverla, si no, no... ¿Qué hechizo puede venir bien? El campanillero, los bebotes, que vayan directamente contra ella Al menos esos no... Se tiran y ya está, ¿no? No hay que pensarlos ¿Cuál es? Este, ¿no? El campanillero Y ellos se estrellan contra... Contra... Contra ella Ah, mierda Dios, hace mierda Vamos, ni, ni, ni... Hacen mierda ¿Cómo? 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 ¡Ay, no, me lo creo! No puede ser Vale, si tiro el rayo no... O sea, si tiro la bola no le doy Vamos, si le tiro la sangre no puedo... No puedo ni tal... ¡Hombre! ¿Quién es María o el señor? Es María, ¿no? Hola, María Sí, María ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va... ¿Cómo te va el pecho? ¿Cómo te encuentras? No ocurre nada Ah, ya, claro que no ocurre nada Se me ha puesto todas las caras Las caras Las caras He visto tu Twitter He venido a verte morir Mientras yo muero Muy mejor Buah Esta ha sido un poco calvario Porque estoy haciendo la build de magia Entonces tengo que... Tengo que matarla con magias Y no es algo fácil Porque no quito nada de daño Entonces tengo que matarla con la... Con la... ¡Ah! ¡Ah! Quiero morir ¡No! ¡Ay, no esperaba! Vale, no, no se puede No se puede No hay tiempo ¡No! 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 No me lo creo ¡Ay, qué golpes más gratis me estoy llevando! ¡Pero bueno! ¡No! 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 ¡Es la explosión! ¡Ha sido la explosión! ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, no hay que hacer la explosión? No, no hay, hay, hay ¡Cierre! ¡No me lo creo! No me lo creo ¡No me lo creo ¡No me lo creo! No puedo, tío ¿Cuál es la mejor magia contra Cristina y Santa? Es que no está quieta en ningún momento ¿El taranto? ¿El taranto? ¿El taranto? A lo mejor Espera, este no es el taranto, ¿no? Ah, no La argorquiana El taranto es peor, tío Porque el taranto no O sea El taranto se extiende mucho Pero si esto es la fase 1 Que no sé Que te sorprendes Y ahora se va a poner mucho peor Voy a probar con la argorquiana Pero O sea El problema es que mis golpes físicos No quitan nada Mira, de eso Me voy a guardar la sanación ¡Cállate, señora! ¡Uh! 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 La build magia es un reto La build magia es un asco Es que no le doy No tengo manera de meterle O sea, tengo que darle con esto Porque es mi fuente principal de daño Ay, Dios, soy idiota Tengo que darle con eso, que es mi fuente principal de daño Y eso no le puede dar Y los hechizos los tengo que gastar en algún momento en que le pueda dar Que nunca, porque nunca le puedo dar O sea, el hechizo que es el bueno Que era el que tira un rayo de luz al cielo Ese no lo puedo usar Porque ella nunca está pegada a mí Yo estaba antes con la fe de jugar a Dark Souls Es que ella nunca está pegada a mí Entonces no puedo Darle con ese Y los rayos se esparcen demasiado Y no le van a dar a ella Entonces necesito un conjuro Que me permita Darle directamente Es que sí, yo tallo, tío No tengo claro que este hechizo hagan nada Si el problema es Si el problema es que me destroza Porque no sé hacerle parry El problema no es el hechizo Pero en la segunda fase No va a hacer hechizo Ojo, eh Creo que es peor O sea, el problema viene ahora Y cuenta con la parte de ella Sí, pero en la parte de ella ¡Ahora! ¡Ay, no! Pensaba que había encima mía Pero cómo voy a hacer la segunda fase, loco Si es que no hay margen para dañarla Porque hace un parry automático Hace un parry siempre Ahí parece estar el punto ¡Ah, el delay! ¡No! ¡Señora, no se cansa usted! ¡No! ¡Ay, me quería curar! Supongo que tienes equipado el ojo calcificado No sé, ¿qué hace eso? No lo sé ¿Lo tengo? No ¿Qué hace? Revela la esencia de todos los enemigos ¿Para qué? ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero ver cuánta vida tienes y lo veo ahí abajo? ¿Para qué quiero yo el ojo calcificado? Para nada No me está gustando utilizar el taranto ¡No! 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 ¡Oh! Oh No ¿Cómo? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? Qué guay, no he pedido para nada. Es que no puedo hacer nada, tío. ¡Oh! Voy a usar, a ver un momento. A ver qué me aconsejan. Chrysanta Magic. Chrysanta. A ver, Blasphemous. Chrysanta. Spell. Prey. Best Spell. How to cheese. No, no quiero cheesearla. A ver, en algún momento aquí pone Chrysanta. Verdiales of the Forsaken Helmet. Tiento. O sea, el tiento o los verdiales. Verdiales no es lo que tengo yo. Ah, no, verdiales. Verdiales o el tiento. ¿Cuál es el tiento? ¿Cuál es el tiento? ¿Cuál es el tiento? ¿Cuál es el tiento? Invoca la ayuda de la dama espinada que protege al perdidor automado durante un corto tiempo. Ah, vale. Me hace como invulnerable. Verdiales. De verdad. Supongo porque es muy rápida. ¿Cuál es el tiento? ¿Cuál es el tiento? ¿Cuál es el tiento? ¿Cuál es el tiento? A ver. Prayers for each boss. Luego Lorquiana y Devla. Para el otro bicho. Para el que viene después. Lorquiana y Devla. No sé yo. Los verdiales no los he usado nunca. No sé yo. Pero bueno. Supongo que... Vale, porque los verdiales los puedo usar y mientras van moviéndose a izquierda y a derecha, entonces Crisanta se lo come. ¿No? A ver, si no la cago, por lo más básico... Ya casi reinicia. Da igual, reinicia. Me convencen los verdiales, eh. Pero porque no sé usarlo. No lo he usado nunca. No. 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 Pa 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 pa. Pa 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 pa. A ver, un momento. Discord, ¿qué pasa? A ver, más cuatro. Ah. Madre mía, cuánta gente en la barra de tabernada, tú. Coño, son las cinco ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uy, falta gente. Un momento Oye, por favor Bueno ¡Eh! Yo estoy de vacaciones Brick se apaña Esta no es mi sesión de rol Hoy no me toca a mí Yo estoy Jugando a Blasphemous Coño de mi puta Dios, suicidar Una mierda los verdiales Hostia puta El combo, ¿eh? El combo de pegarle De que me pegue una vez Y me cargue lo justo Para que me levante En el momento Que me carga la segunda Ese me parece brutal Curva de no progreso, ¿eh? Porque la primera vez He llegado a Crisanta La segunda fase Sin ningún problema Y ahora me estoy Encasquetando Bien haciendo eso Hoy de verdad Con el delay Del golpe, ¿eh? No puedo Dos veces me he hecho lo mismo ¿Cómo? Oye Me voy a presentar Que hacer unos incautos Deja a ver por aquí A lo mejor yo me voy a pegar Un tiro en la boca Del estómago Para morirme Y sufrir Dime Vale Ole Tres de antígenos Qué ganas de meterme Un palito por la nariz Casi tantas Como de luchar Contra Crisanta Cuando empiece Le Villarrol Lo sabré Porque yo veo El chat de Le Villarrol Mientras juegan Oh, es que no puedo Reset Me voy a poner Me voy a poner esto Es que le hace más daño Le hace más daño Que los verdiales Por mucho que la guía diga eso O sea, claro El problema es en esta El problema es en esta En esta fase En esta fase Si que a lo mejor Pero para eso Me pongo la Verrociana ¿Sabes? Para hacer eso O sea Solo hay un punto En el cual le puedo dar Pero le puedo dar Vale Uh Veo el lore Veo el lore De esa movida Veo el problema De hacer esto Ay, Dios Vale Es lo mismo Que con esto Que si al caer Me hace ese ataque Me lo llevo Ahí está el mejor punto Para dañarla Tiene que saltar Y ahora Me caigo yo antes Y le pego esto Esto o la Lorquiana Ahí cabe una Lorquiana bien Vamos a ver Si cabe Un cabe perfecta Vale, ahí está Ahí está como se la acaba de ganar Hay que pararle todo Y aprovechar sus saltos Para Lorquiana Dios, que punto rápida es Ya es una idiota Es que a sus caídas De los saltos Son más Más Cortas No me lo creo Me ha cegado Mi propio ataque Nada Estoy muerto Es que es súper Difícil de prever Tío O sea A mí me va a hacer Esos dos golpes Sí o sí Y ahora sería caer Y hacer esto Desaparece en el momento En que cae abajo O sea Que ni siquiera Le puedo hacer eso Con seguridad Desaparece en cuanto Cae abajo Tío No sé Tío O sea Puede desaparecer O puede no desaparecer Me ha dado ahí De verdad Me ha dado ahí De verdad No sé No sé Tío No sé No sé No sé Si una build De física En realidad Haría mucho más Pero el problema Es que me da Tantos golpes O sea El problema No es ya La magia La magia Pues mira Me enganchas Cuando le das Pero Pero Dios Brink No Brink No Empezó El directo Ven y Por Senos Yo No 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí es! Solo se me ocurre ese punto. Tirarlo cuanto antes. Y ya está. Vamos a recuperar un poquito de magia. ¡Ay! 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 Le das aunque sea invisible Lo cual, mira, oye, es de agradecer Tiene que tardar más De spawnear ella que sus hitbox Bueno, no lo tengo claro No sé ni lo que estoy hablando Solo quiero matarla Más o menos ahora tengo una Estrategia válida Joder Ahí no le he dado No sé si quiero ahorrar magia Estamos a topo de magia y de vida Hostia Es que mira eso Mira el daño que he quitado Es que se desaparece en cuanto toca el suelo No No Ahí que ir a toquecitos Hay que hacerlo perfecto Y darle a toquecitos Como de largo va a ser este combate No No No, 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 no Vale, vale, vale Lorquiana Lorquiana Se desaparece No, no, no No Curamos Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ese ataque es nuevo Después de ese ataque se queda Tiene que hacer Ojo, eh again ¿Cuál? ¿Qué dices? No, hay un fallo ¿Cómo? No, 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 no No, me muero Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Ese es un buen ataque, tío Ese es un muy buen ataque Oye, ¿dónde coño están Los de la próxima sesión? Loco, si dije a las 17 es por algo Es que ya lo ha borrado Brick, tío Es que, joder A mitad del level 4 A casi llegar al A mitad del level 3 A casi llegar al 5 ¿Todo bien? Hola ¿Todo bien por aquí? Bueno, sí Falta Gente ¿Y los suplentes? Porque uno ha venido El suplente Una soy yo Y el otro era Adri Que tampoco podía al final Hostia Bueno Podéis jugar 3 en el peor de los casos O hacer un llamamiento A todo el mundo Será llamamiento a la taberna Ha ido a Ari a la taberna Que hay mucha gente Se le hemos apreciado a Ari Y casi la comencemos Pues nada Vaya todo bien Hasta luego Vale Vale, nada Brick teniendo problemitas A ver, por favor Quiero morir Escribar va a ser de fácil Que no te imaginas Escribar va a ser de fácil Escribar va a ser facilísimo Porque la cabeza la abre enseguida Y ahí spam, spam, spam Spamear el hechizo Y se lo come todo Se come todo el daño Escribar es pegarle a la espada Que la espada no va por vida Va por golpes Y una vez la espada se abra Reventa la Escribar ¿Sabes qué es el problema? Que la primera fase, por ejemplo No la puedo hacer En la primera fase tengo que guardar Magia Que lenta Escrizanta la primera fase El delay El delay El segundo Es que ese segundo Me da Pensaba que cuando estaba Conjuros No me podía dar ¿Es que ese segundo Des bucko No? ¿Es que ese segundo Oficial Que elebe No sé por qué ahí no la ha hecho la Rurkiana. Nada más para el suelo. No sé por qué. No. No. Y además no me he curado porque soy idiota. Hubiese seguido, pero no me he curado. Bueno, veo a Brick realmente mal, ¿eh? De... de... de todo. Luego habrá que hacer llamar a los que... a los que... a los que dicen que van a jugar y no avisan ni no aparecen. Eh... hay que ponerles tarjetita amarilla, eh. Eso es así. Luego lo pondremos. Quien... quien tenía que jugar hoy no ha jugado. Ahí, a ver quién es. ¿Quién es? Ahí lo mire. Aclaro, es que los he ido editando, Brick. Es que tela también, Brick, tío. Como se nota que no... no tiene... no tiene buenas prácticas documentales. No es algo que... que haga de normal. Por tanto, yo... Por tanto, yo... No... or no. Sí. No. 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 Nooo. That world roue. No. 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 Me flipa que ese ataque No lo puedas O sea que le puedes hacer un parry Pero estás tan lejos del ataque Que no sirve de nada ese parry Y te obligan a hacerlo Si pudiera al menos hacerle el parry Y luego no contestar Podría tirar un chizo ahí Pero es que no me deja Me obliga a contestar Que mal ¿Por qué no? ¿Por qué he pensado que tenía que saltar ese ataque? De pronto he dicho en mi cabeza Ah, este ataque tengo que saltarlo ¿Por qué no? No, ¿por qué he hecho eso? ¿Por qué digo, Frank? ¡Soy idiota! Estaba mirando por un segundo A cuántos matraces me quedaban Mierda Se ha puesto en el lado que no me gusta Estoy acostumbrado al otro No, a este Cámbiate de lado, por favor Vale, ahí ¿Ves? Esto digo Me obliga a hacer el parry Pero es que no quiero Vale, ahí fatal Salta ¿Por qué no salta? Ahí, ahora Lo tiene No Un vial Dios No Que desperdicio No puede ser Si hago eso me lo como, ¿eh? No me lo creo No No, lo sabía Sabía que me iba a meter Ojo Claro, es verdad Que puedo El fuego no me El fuego no me afecta Si estoy echando un conjuro Puedo utilizar los frames De vulnerabilidad Para darle Pero eso cuando seguro Seguro no me vaya a dar Con el Ahora Voy a morir Voy a morir Pero Pero sí Igual Estamos aprendiendo Ahora Vale, me ha dado Tiene que ser cuando el hechizo Este lanzándose O sea, no cuando lo esté Casteando Parece que no hay umbral, ¿eh? Porque No, no Hoy me temo que no Que no va a haber umbral Bueno O si lo hay Va a ser como muy tarde En fin Lo que tenga que ser Si no hay umbral hoy Pues lo llamaré Sesión La que sé Que vamos Dos horas y media, tío Es que me lo quiero hacer No quiero hacer otro directo Voy a matarla hoy Si te voy a hacer otro Hago otro A ver Qué problema Más vídeos Pero vaya Quiero matarla hoy Ay, me ha dado Ahí podría haber hecho El follow Y me destrozaba No, no No Ah, ¿dónde no? Ah, ¿dónde no? Ah, ¿dónde no? No, nada, nada, nada. Así no se puede. Quiero aprender a hacerlo, tío. Que poder utilizar los frames de habilidad del conjuro para darle. Y que el fuego no me dé. Me da lágrimas porque me da lágrimas de mierda. Los bosses te dan lágrimas solo con pegarles. Nada, hoy no va a haber umbral. Si hubiese dirigido yo ya vería como había umbral. No, nada, hoy no va a haber umbral. No, nada, hoy no va a haber umbral. No, nada, hoy no va a haber umbral. Este es ataque. Ese mismo ataque, en la siguiente fase, como ella es más rápida, sí que no me da tiempo a hacerle parry. ¡Oh, no! Bueno, no me ha quitado mucho. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí. ¡No! Esto me lo puedo poquísimo creerme. ¡Qué barbaridad! Tiene que ser así. No me lo puedo creer, tío, de verdad. Cuando cambia el rango al que le da la gana. Es que a veces sabes que te va a saltar por encima, eh. Cuando está cerca del centro es un poco el punto en el que no hay que hacer el... Mira, también tiene un rango, eh, para su hechizo este. ¡No! 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 No me lo creo. ¡No! ¡No! Este. 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 De hecho, se me ocurre. Ah, esta. ¡Vado bien! La última fase será con esto. Forzadown. Ya han empezado. Le da la voz a alguien Son solo cuatro Bueno No han podido encontrar Sustituto La me ha matado en hoy Tengo como una hora y 48 minutos Que puedo hacer de vídeo Antes de que se me acabe La memoria y el ordenador Pues en una hora la mato Es que lo tengo ya tío Lo tengo ya Solo es hacerlo bien ahora Ahora es la última fase Que es muy muy exigente Todo el rato ¿Cómo? ¡Ay no! Que con mis celos ¡Ay no! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué he saltado? ¡No! 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 como hay fallos que no me puedo permitir hay fallos que no me puedo permitir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No, 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 no Me parece flipante, tío No, si, joyas Sí, soy tontísimo Ya estoy muerto ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué mentira más gorrina, tío! ¡Qué puto mentirosa! Ahí no le puedes atacar. Ahí el following es más rápido, tío. ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa, tío! ¡Qué mentirosa, tío! Me debería poner la reliquia que hace que mi fuerza aumenta cuando no me quedan viales, tío. Pero al final, al final... No sé. Es que al final de la pelea me parece tan agobiante. No sé ni lo que estoy haciendo. No! 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 No, no! 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 ¡Suscríbete! Por ejemplo, eso en la segunda fase no lo podemos hacer En la segunda fase si se pone en parry no le podemos dar Pues si le damos nos la devuelve muy rápido Y no me da tiempo a lanzarle el hechizo y a devolverse Aquí sí, ¿ves? Me da tiempo a lanzarle el hechizo y después a pararla Pero en la otra ¿Qué dices? ¿Qué dices? No Por favor, no te equivoques Con movidas de estas No me lo creo, Dio No me lo creo, no te equivoques No me lo creo, no te equivoques Tres curaciones, pues es que como me pegue una toña me mata Es que lo sabía Es que lo sabía Tiene que haber una distancia entre ella y yo, si no me la llevo No, no se me ha saltado ahí No, ahí ya está No, ahí ya está No, ahí ya está No me lo creo. No me lo creo. Es que si ya fallo en todo, tío, ya no. Ya es que apaga y vámonos. Si me quiere dar, me da, tío. Si me quiere dar, me da. Parece alucinante, tío. No hablo mucho, no voy a hablar mucho hasta que me lo pase. Mátame. Si me sale así de mal, refiero a reiniciar, ¿sabes? Ya es frustración absoluta, ¿eh? Solamente. No sé, quería reiniciar. No quiero que me salga mal al principio. No lo vuelvo a hacer, ¿eh? Si vuelven a darme, sigo continuando. No, no me puedo frustrar de querer reiniciar. Solo esta vez. Tiramos para adelante y ya me matará cuando me tenga que matar. Y seguimos practicando, seguimos viendo los movimientos. Y venga, va. Ven, portarse, yo, tía. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Estoy jugando fatal. Estoy jugando fatal. Bueno, ya podría reiniciar, ¿no? Voy a reiniciar, da igual. Está para reiniciar esto. Es que estoy ya tan hecho a la segunda fase que la primera, tíos, me hace rara. No, 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 no. No, 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 no. con la distancia de parry mira me la voy a comer, nada mas empiece me la como aumenta su defensa mágica verdad porque me da como que le hago menos daño no, mal hostia puta tío no me puedo creer que me haya hecho eso a la distancia a la que le da la gana viene y te mata instantáneamente osea si cae contra la pared rebota donde le da la gana osea no tiene una distancia de rebote va donde le apetece ostras esto es que entonces tienes que ir curado todo el rato es que no puedes ni tener un poquito de ni tener un poquito de de daño ay madre de dios me duele el brazo esto va a acabar conmigo por tan yo Ay, no sé por qué no he hecho Parry, tío Ya digo Estoy ahora ya tan hecho a la segunda fase Que la primera se me hace rara Hostia, qué mierda Fatal, fatal, fatal Fatal, 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 fatal ¡No! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esta química de a ver si es una movida, tío, pues es un montón en serio entonces sí que era por vía, tío, pues no le hago nada, loco nada, ya no me he llegado oye, tú, aléjate, muchas gracias, acércate para de mierda oye ay, de verdad, ¿eh? hostia, el foco hace un daño tremendo no puedo, ¿eh? no se puede oye, por favor, el ojo esto lo recuerdo rutinario a tu gasa ya y ese es el final boss a escribar empieza a dar el combate o ahora tenemos descansito podemos ir a recuperarme, ¿verdad? suma blasfemia puedo ir a recuperarme, ¿verdad? ah, no no me deja ¿puedo? no me va a dejar ¿verdad? me espero lo peor que es que me toca no volver a enfrentarme a esquivar me ha tocado enfrentarme a esquivar otra vez es posible, ¿eh? que sí quiero creer que no pero es posible que me toque enfrentarme a esquivar en la primera fase, digo ojalá que no pero es posible que me toque por idiota sí, ¿verdad? en serio en serio el juego no contempla o sea, es la misma batalla pero tío a mí como voy a como voy a enfrentarme sin estar curado a la tercera fase de esquivar, tío no sé qué estoy haciendo no solo una hostia, fueguito, tío no estoy en buen sitio, ¿eh? no no estoy en buen sitio en absoluto o sea, se ha puesto en el maldito medio, tío o sea lo que no espero es que tenga que matar a las tres fases seguidas porque así no no sé cómo decidirse la tercera pero está no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puede ser No me lo puedo putísimo creer ¡Qué putísimo mierda de daño de hechizos! ¡Suscríbete! 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 Yo la meto toda, ese total Me ha dado el fuego, al azar, tío Me ha aparecido en la cara ¡Qué putico infierno! Cómo odio, cómo odio tanto este boss, eh ¡Krisanto es una pasada! Pero este es un desgraciado No, no, siempre me enfado con Crisanto O sea, me enfado con Crisanto porque me ha dejado destrozadísimo Y me estaba reventando Pero, Crisanto es un boss guapísimo Este es un desgraciado y no me gusta nada Nunca me gusta escribir No se puede saltar esto de golpe Y ya está Se ha bogeado Bueno, gracias Me ha dejado dos golpes gratis Alucinante Alucinante esos dos golpes ¿Qué es la magia? Me muero Siempre gasto un Bialbio Y ahora en esta fase gastaré otro si no me mata Y si saca fuego Estoy condenado Hostia, arriba es como me llega, ¿sabes? Pinta de oros Pinta de oros V sambo Y si saca fuego Y si salsa ¡Ve aquí, por favor! Dos veces me ha tocado el mismo hechizo Ya sabía que no me iba a dar Vamos, que se atrebiese a darme esa bola de fuego Mientras mataba a Escribar Como haya que matar a Escribar Sin recuperarse Sin un pie de D Capito, ¿eh? Voy a entender que a lo mejor me curo del todo Algo así Voy a saltar esto que ya lo hemos visto muchas veces Venga, a ver ¿Qué pasa ahora? Me voy a tocar hacer otro directo Hostia puta Bueno Vaya Venos aquí Mi figura desnuda en granate Y vos a este lado del sueño El milagro me ha convertido en tentinela de su sagrado hogar Este es mi nuevo oficio ¿Qué esperáis encontrar aquí? Que no sea enlacada la luz gris Que tembla nuestras heridas Me pongo la horquiana, ¿eh? En estos horizontes Que se extienden sin nada No lo sé El camino de caminos Ha terminado Y con él Vuestra penitencia Oye, y mis hechizos ¿Por qué no están y pidieron hechizos? Que vuestro cuerpo Como el mío De sangre Se tiende Es que me va a tirar de hechizos Que no me lo veo, ¿eh? Vuestro campo santo Más nadie aquí Podrá velar por vos Es inútil rehuir a los deseos Pero No puedo abrir el menú Porque no puedo hacer Porque no puedo lanzar hechizos ¿Cómo? Ah, que mi única fuente de daño Opa, si te caes Que vuelves con menos vida Alguien, Cris Crisanta me ha traído Oye, me hace muy feo Que no me dejes de echar hechizos aquí, ¿eh? Va a ser un movidote Quiero decir Es mi fuente de daño principal Sin hechizos no soy nada Por eso se llama De las procesiones eternas Y aquello yo yo se pone Oye, pero Quiero decir De verdad que no puedo hacer Ningún hechizo Quiero decir Si al pato no te ha quedado Siempre el mismo Pero que mi build es mágica Que necesito hechizos Para matar a este desgraciado Que si no, no puedo Que no quito nada Sin magia Pues solo la sangre de la vida Nos acerca La verdad De la sangre Detrás de mi penicente Ah Cubríos tras mis tintas Carmen What? Ah, vale O sea, si mueres Repareces Reñichas el combate Vale, bien Es inútil Rehuir a los deseos Bueno, eso me parece bien Porque si tuviera que repetir Esquivar Me querría suicidar Estamos en las mismas Deberías dejarme Echar hechizos Seguramente Es alguna cosa De que los hechizos No te dejan Algo Algo Serán un problema Los hechizos Para que no te deje Lanzarlos Vale, te caes Está bien saber Que de alguna manera Voy a ganar A ver, sí Realmente es como si Hubiera un pie de D Al otro lado De este señor El fuego es lo peor Joder Joder Pero no entiendo Quiero decir ¿Qué quiere que haga? Si estoy detrás suya No hay una manera De hacer como un ataque Súper chulo De ascender Cuando acabas un combo Un momento Ay, no, claro No puedo abrir el menú Ni para leer eso Ah, me doy No es excesivamente Difícil Pero ¿Qué quiere que haga? ¿Pero qué quiere que haga? Claramente Ponerse detrás No funciona ¿Hemos podido comprobar? Hostia puta No entiendo No sé Qué hay que hacer ahí Me puede explicar Alguien Rehuir a los deseos Del milagro Que todo puede Y todo sabe A pesar de pensar Que no lo estoy haciendo Daño Simplemente hay que pasar De él ¿Qué? Hostia puta Ah Ni siquiera tengo Las movidas mías Los talismanes No están puestos No aplican Los talismanes No sé No entiendo del todo Este combate O sea O sea De verdad Lo que no entiendo Es el ataque Que Crisanta Tiene que parar ¿Pero qué tengo que hacer? Me pongo detrás Y me come igual No entiendo del todo ¡No entiendo de todo! ¡No entiendo del todo! ¡Vamos a ver! ¿Lo va a hacer ahora? No Esa última se ha ido Me quedo quieto Ah vale, quedarse quieto No hace absolutamente nada Vale Ok Ni cubrir ni nada Simplemente quieto ¿Qué es este? ¡Ahora! ¿Qué es este? La muerte del alma Del pensar Del ser ¡Oh! ¡Estás muy lejos! Me parece abominable Que te vengas tan lejos Es inútil Rehuir a los deseos Del milagro Que todo puede Y todo está Quiero decir No podía llegar Iba a morir ¡Ahora! 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 Es inútil revivir a los deseos del milagro, que cuando puede, no lo sabe. Me ha aparecido en la cara y me he muerto, porque me ha aparecido encima. Es inútil revivir a los deseos del milagro. Me quedan 36 minutos para matarle. Es que no sé, tío. Siento que al no tener los hechizos no estoy haciendo nada. En serio, de verdad. Alucinante. Me da cura, total. Pues solo la sangre vencida nos acerca la verdadera santidad. Es que claro, tío, si al Crisanta aparece donde le da la gana. Ay, no. Venga, aquí me voy a quemar una vez más. Ah, si voy al otro lado. Tres el amparo de mi espada. Tres el amparo de mi espada. Tres el amparo de mi espada. Baaa! Tres el amparo de mi espada. ¡No! Me muero Guay fútbol, ¿eh? Oh Mucho parlo, Teo Decapítalo Oh Qué burrada Suma blasfemia ¿Ya es Final Goz o queda algo más? O sea, capaz De que las altas voluntades sean otro bicho, ¿eh? El guardián ha caído Delante os espera La última de las verdades El último ultraje Avanzad ahora Por los mantos bordados Hacia la luz Fin Ah Ah, los rostros Penitente Que venís ante nuestras presencias Que traéis las culpas al más sagrado de los lugares Al más prohibido de los templos Quebrantando todas las leyes Y profanando así A la mismísima santidad Somos Las altas voluntades Pues no hay milagro alguno Que no provenga de nosotros Dios, literalmente Como se pongan a disparar Bolas de fuego Apagan con desinstalo el juego La palabra La palabra Que se hizo carne Primero Y santidad Después Penitente No hiere a vuestros ojos La pálida luz Inmóvil De este vasto horizonte De esta procesión Más antigua que nosotros Que sin finales Ni principios Se prolongan De esta cofradía Llena de almas En pena Cuya condena Y bendición Como se gustaron Con esta parte Esta Es la vía De las procesiones Antiguas El reino Que el milagro Te dio Con hilos De sueño Un dominio Donde la fe Se apuntaría En su adoración Ininterrumpida Que nos daría La luz Y el tiempo Mucho texto Puedo moverme O algo No, no A lo mejor Te puedes mover Y reventarlas Más altas Que el propio cielo Habéis llegado Hasta aquí Para expiar Vuestro pecado Para poner fin A esta obra Destruyendo nuestra carne Que una vez Fue palabra Y que quede Solo silencio Y que nosotras Bajemos los ojos Dejando huérfano Al milagro Y así La última De vuestras Voluntades Sea la de vuestra Condena eterna Entiende que saben Que no pueden hacer nada No son omnipotentes Pero necesitan un guardián Porque alguien Tiene que defenderles Recordemos que me volví Después de matar a Escribal Porque me dio migra Olvidado en el rostro Olvidado en el nombre Por los siglos De los siglos No habrá penitencia Alguna Que exonele Este pecado El precio A pagar Por la mayor De las blasfemias O no Mielo Oba Állar Állar El retorcido. Ya no hay milagro entonces, ¿no? El retorcido fue la primera manifestación del milagro. ¿Todo se acaban igual? Bueno, no igual, pero... Tremendo. ¿Puedo pasarse rápido? Quiero ver si encuentro a Michael Ortega. Michael Ortega, Game Design. Míralo, ahí está, mi colega. Writing, Michael Ortega. Ah, lo hizo casi todo él también. Hostia, 164. No, vamos a ver. Oh, oh. ¿Qué dices? Recordad que hay un Blasphemous 2. Nueva aspecto en el menú principal. Exemplaris ex comunicatis. Relicario del corazón fervoroso. Ah, eso por conseguir la mía, ¿sabes? Incrementable. Un montonazo de... Vale, a ver. Problema. Me quedan los sagrados pesares. ¿Pero jugamos con este personaje, entonces? Ah, y se me ha quitado todo. Esto creo que lo haré también, ¿eh? Me lo puedo poner ahí todo. Ah, vale. Hemos elegido esta. Pues ahí, ¿eh? Hostia, el tiempo. Guau. Ah, pues entonces no tendría que haber bebido. Ah, pues entonces no tendría que haber bebido. Lo haré, lo haré, lo haré. Esto me lo pasare. Aunque con ello tenga que matar a... Escribar otra vez. Bueno, en el próximo episodio haremos esto. En otro momento. Vale, con esto nos vamos, ¿o cómo salimos de aquí? Entiendo que puedo salir, ¿no? Entonces se cancelará, ¿no? Vale, el problema es eso, tío. Que tengo... Bueno, pero no tengo el gusto del corazón. Entonces podemos hacer una build de combate. Vamos a quitarnos lo de las magias. Lo miraremos. ¡Hala! Próximamente más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.